Buenas tardes, mis queridos amigos, aquí estamos zapateando el Joropo con otra obra de Maldonado Díaz. Fíjense qué finura, qué detalles, qué trabajo. Aquí, esta geometría recuerda un poco a Mondrian, donde juega con los encierros de los colores, con sus trazos en márgenes de color negro. Por aquí, hacemos un homenaje a Picasso, con una miniatura de él dentro de uno de los cuadros de Mondrian. Vemos el llanero zapateando el Joropo con su sombrero en la mano y aquella sonrisa espectacular. Un sombrero de paja que se lo quita delante de la dama maravillosa, morena, que baila el Joropo como si estuviera bailando en el cielo en esta obra estupenda. Y debajo, una referencia al gran Dalí con su reloj derretido. Homenaje a los grandes. Mira qué belleza de colorido. Zapateando el Joropo con Mondrian, Dalí y Picasso. Esta es otra obra de mi autoría. ¿Y dónde estamos? Por aquí. Maldonado Díaz. Aquí los dejo con esta estupenda obra. Homenaje a los grandes maestros que zapatean el Joropo con Maldonado Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!